Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hola a todos, bienvenidos a Noticias del Momento de Estados Unidos. Mis amigos, ¿ustedes qué opinan de esta pregunta? ¿Deben ser indultados a Sanchi y también Snowden? Pues aquí te traemos las reacciones de más de 2 millones de personas que opinaron al respecto. También te recomiendo tu comentario, muchas gracias a todos. Pues les contamos amigos, que Elon Musk, el multimillonario tecnológico y fundador de Tesla y Space, lanzó recientemente una nueva encuesta en Twitter preguntando si la gente esperaba que los denunciantes Arbor, Snowden y Julian Assange no pudieran ser indultados. La encuesta ha provocado fuertes reacciones de ambos lados del espectro político. Los decisiones de Assange y Snowden argumentan que los dos deberían ser indultados por sus presuntos delitos. Argumentan que ambos hombres simplemente están en todo su derecho a la libertad de expresión, pero lo malo fue que expandieron secretos del gobierno. Por otro lado, mucha gente argumenta que a Sanchi y Snowden no pueden ser perdonados. Argumentan que los dos hombres infringieron la ley y pusieron en peligro la seguridad nacional, al revelar información confidencial. Mucha gente ha respondido a la encuesta con opiniones firmes. Después de que 2.1 millones de internautas votaran en el sondeo, la respuesta sí ha recibido un 79% de los votos, mientras que la opción del no cuenta con el apoyo de un 21% de los usuarios. Cabe recordar que Assange está acusado en Estados Unidos por la publicación de cientos de miles de páginas de documentos militares secretos y de cables diplomáticos, confidenciales sobre las actividades del país en los conflictos del pasado con países asiáticos, que fueron difundidos por Wikileaks. Mis amigos, por los cargos que se le imputan, podría enfrentarse a 175 años de cárcel. Desde abril de 2019, se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmars, en el Reino Unido. Londres aprobó la extradición a Estados Unidos, pero la decisión fue apelada por la defensa del activista. ¿Y tú dime qué dices al respecto?